Este tema se lo voy a dedicar para todos los bailadores que nos acompañan y bailan chido La cumbia que nos dice Para mi hijo Alex y toda la gente que nos acompaña Vamos a rayar el piso, vamos a rayar el piso Chucho Ponce ¡Eso es lo nuevo! ¡Yeah, yeah, 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 yeah ¡Vámonos! ¡Sí, yeah, 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 yeah ¡Vamos a gran familia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vengos a bailar! Dice el cabacho, la cámara chambera ¡Sí, vi! Puro barrio Brooklyn, quinta avenida Controlando, violando Quinta avenida Díos Malotes Vámonos Yeah, 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 yeah Dice Para toda la nueva era Imparable, morales, morales Toda la nueva era, era, era Venga, venga Ese es mi eri, eri Ese es mi chino Suéltala, suéltala Venga Vámonos Muchos dicen ser buenos Pero nosotros no somos, somos más chingones Oblucinación la nueva era El mero, mero, imparable, morales Johnny, Alvin, Scrappy David, mi tocayo Ese es mi Vázquez Kevin, Toribio Ese es el chivo Meh Ese es el chivo Llegó el meh Ese es el chivo Se está visto famosísimo, Dani Morales Toda la nueva era, era, era Y se este es el chivo Y se este es el chivo Vengo desde abajo Para arriba Vengo desde abajo Todos saltando, todos brincando Cuando llegan niños malotes Inician Barrio Son Separ, Quinta Avenida Gran Familiota Sur, Sur Papitotes Avenida Brooklyn Barrio Juego, Popet Loco Spicky, Junior Popita Triste Y todo lo que me faltaron André Chuh 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 PENO Y todo malotes Aquí para publicarte el Piojo Y la homosísima Leona Esa Leona, la Leona, la Leona Todas las Changuitas Todas las Changuitas Todos los magníficos de la cumbia Ese es mi Poncho Pérez, Poncho Pérez, Pérez Y su amor Angie García Famosísimo Rojas En semi rojas, rojas, rojas ¡Vámonos, vámonos! ¡Y que suene, que suene, que suene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y todos los poderosos Es Scrapi, Scrapi, Scrapi Voy, voy, voy Mandy Lucero En Chalupa Loquito Spikey Churrumais Todos los poderosos y poderosas La cumbia Para mi hijo Alex Que nunca me deja Para mi hijo Alex 100% no De por vida Último cachito Último cachito Ya nos vamos Vengo desde abajo Arriba Vengo desde abajo Para arriba Muros soldados 42 Riffa Ahí está Venga Míos malos Órale Venga Venga el saludo ¡Ajá! Dice el caballo Dice el caballo La camarachambera Ay mamayita Ahí quedó And Nice music yo What up my nigga Bueno pues no les decimos adiós Si no hasta la próxima Aunque si quedan en buenas manos De Sonido Master Damas y caballeros